¡Ah! ¿Por qué no me hice cerrajero? ¡Por qué eres alérgico al trabajo! ¡Ah, de verdad! ¡Ah! ¡Para, para! ¡Ya sabes! ¡Para! ¡La lunita! ¡Togui! ¡Ah! ¿Habrá sobrado un pañal? ¡Entré, colo! ¡Entré, colo! ¡Deja pasar! ¡Ay, co... ¡Ah! ¿Me pasas el pañal a mí? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Por acá! ¡No! ¡Cierro, cierro! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Espero que no nos vea el bebé! ¡Sin avión, me parece! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Ay! ¡A la ascensión! ¡Toca los botones! ¡Chau, Gil! Tiene la cabeza más grande, me parece. Se parece agua. ¡La salida! ¡No me dejes solo! ¡Quédate aquí! ¡Quédate para siempre! ¡No quiero quedarme para siempre! ¡Eso me dijo mi papa! ¿Listo? Ya llegamos, ya está. ¡Nos podemos comer unos choripizos! ¿Qué es lo que hace acá? ¿Qué es lo que pone musiquita? ¡No quiero tu música posible! ¡Ehm... ¡No quiero! ¿Y vos? ¡Penny, Braga! ¿Sabes qué? ¡Me cansaste! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¡Lo que tendré que haber hecho hace tiempo! ¡Tocí! ¡Uy! 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 ¡Una llave! ¡Ay! ¿Qué ibas a hacer? ¡Nada, después te cuento! ¡Ehm... ¡Montal! ¡Para algo me sirve! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¿Está al revés la casa? ¡Es verdad! ¡Hay otra llave allá! ¡A ver! ¡Lo vamos a dejar acá por la duda! ¡Lo dejamos juntita! ¡A ver! ¡Tiene la cabeza muy grande! ¡A ver! ¡El biberón! ¡Toma tú, Bipa! ¡Necesitamos un biberón de dos litros! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Otra vez hizo papá! ¡Eh! ¡Acá! ¡Al cambiado! ¡Eh! ¡Se va a manchar la llave! ¡Qué está ahí! ¡Ay! ¡Qué ordenado! ¡Cállate! ¡Cuádrado! ¡A ver! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Bebé! ¡Me está dando estrés! ¡Da! ¡Toma! ¡Bue! ¡Bue! ¿Por qué hay un sonido de rebobinación? ¡Eh! ¡Se reinicia todo! ¡Mira! ¡Como que te hace! ¡Agarra el bebé! ¡El biberón! ¡Digo! ¡Vení ver acá! ¡No sé! ¡Uh! ¡Returbioli! ¡Está mirando mucho ese My Nemi Chiqui! ¡Chiqui! ¡Eh! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Vamos a cambiarlo! ¡Pero si se reinicia de nuevo a estar enojado! ¡Tranquilo! ¡Te va a saltar un ojo! ¡Vamos! ¡Cambia el bebé! ¿Y el pañal? ¡Ya lo usamos! ¡Usamos el mismo! ¡En mi casa hacían así! ¡Era más barato! ¡Ahí está! ¡La llave! ¡La llavellosita! ¡Cállate vos! ¡A ver la llavellosa! ¡No hay ninguna sosa! ¡Me tenés! ¡No me miré así! ¡Mejor me voy! ¡No dije nada, bebé! ¡No! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Está todo dado vuelta! ¡Mira! ¡Está ahí! ¡No lo puedo leer! ¡Tampoco podías leer cuando estaba normal! ¡Y! ¡Ay! ¡Debes esto es esa sosa! ¡Mira! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡La llave! ¡Ya tengo la llave! ¡Ah! ¡A ver si funciona! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eh! ¡El tránsito! ¡Eh! ¡Tú qué! ¡Así no se juega! ¿Vos por qué nunca manejate, mis dudas? ¡Cosa hace! ¡Cosa hace! ¡Eh! ¡Ortiva! ¿A ver qué dice? ¡Deja vu! ¡Ya visto! ¡Ya conocido! ¡Ya vivido! ¡Acá se ve normal! ¡Ay! ¡Eso quiere decir que era la habitación que estaba... ¡Embruja! ¡Ay! ¡Bebé! ¡Por favor! ¡Pórtate bien! Está cansado y tiene que dormir. ¡Vamos a... ¡Ay! ¡Muchas habitaciones! ¡Eh! ¡Qué vecinda prolifereta, loco! ¡Todo está cerrado! ¡Parece el día que hicieron el censo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No ven aquí! ¡A ver si me tiene el cabeza gigante! ¡No me deja ver! ¡Vení, ven acá! ¡Oh! ¡Hago un truquito! ¡Mira! 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 ¡Eh! ¡Lo agarro! ¡Todo cerrado! ¡Qué un domingo! ¡Acá! ¡Abrí! ¡Oh! Tranqui tu habitación, bebé, ¿eh? ¡Ay! ¡Yo no podría dormir aquí! ¡Una almita! ¡Una almita! ¿Tú guí para la casa? ¡Yo tampoco! ¿Te ponen la música tenebrosa de fondo? ¡Nunca un sonido de lluvia o algo así! ¡Ay! ¿Y acostamos al bebé? ¡Ah! ¡Deja vu! ¡Ya he visto y ya he conocido! ¡Ya he visto! ¡Claro! ¡Todo esto es un... ¡Deja vu! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Todo se repite! ¡Las aguas arreglas en el loguito loco ese! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ay! ¡No de nuevo! ¡Me tiene muy enojado, bebé! ¡Oh! ¡Otra vez lo mismo! ¡El de ya vu! ¡De ya vu! ¡Ah! ¡Maldísimo! ¡Bú! ¡Igual! ¡Por Gil! ¡Por... ¿Y qué que haces? ¡Acosta el bebé! ¡Hecho! ¡Y otra vez el de ya vu! ¡A ver de ya vu! ¡Dá! ¡Dice que no lo agarre! ¡Ay! ¡Ya entiendo! ¡Ja! ¡No estoy explicando que no lo tenemos que agarre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me comiste, bebé! Amigo, pero... ¡Qué turbina! ¿Sabes qué? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Está intentando que lo agarre de vuelta! ¡Pero ¿sabes qué? ¡Me voy haciendo la gran Michael Jackson! ¡Tanan! 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 ¡Tan! ¡Tan! ¡Y listo! ¡No me aparece delante mío! ¡Chao, Gil! ¡Ah! ¡No! ¡No te vi! ¡Ay, bebé! ¡Déjame hacer eso! ¡Ah! ¡Entonces vengo y me acuesto una ciudad de Titellosa! ¡Ah! ¡Dice que no! ¡Ahí está! ¡Y así lo desbloqueo! ¡Y el de Yabu ya no existe! ¡Ah! ¡No, sí! ¡No recabe el cuadro! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Uuuh! 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 ¡No me gusta ese show! ¡Tú que evite el bebé! ¡Me pedora! ¡Chau, Gil! Ver tele siente sueño, dice... ¡Ay! ¡No puedo ver la tele! ¡Me da sueño! ¡Chau! ¡Ay! ¡No lo miré! ¡No lo miré! ¡Chau, Gil! ¡Ah! ¡No lo miró! ¡Como cuando voy al centro comercial y me hago el Gil y miro bajito! ¡No! ¡No, no sueño! ¡Ah! ¡No estoy mirando las teles! ¡No me las quiero llevar a mi casa! ¡Ah! ¡No vi nada! ¡Ah! ¡Tampoco! ¡Ay! ¡Agáchate y mira para abajo! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡No te vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Salí de acá! ¡Miro para la pared! ¡Ah! ¡No te vi! ¡Ah! ¡Chau! ¡Gil! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hacen como hoy en día! ¡Que nadie mira la tele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¿Y si lo chiteamos? ¡Ah! ¡Ay! ¿A qué te refieres? Mira, y si ponemos que en blanco y negro y la definición re bajita, entonces como que no veo nada. Yo no veo nada porque tanto en definición baja. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Me parece que no funcionó así. ¡Eh! ¡Chao! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dacito lo que quieras! ¡No veo nada! ¡Tarren definición baja! ¡Vaya truco! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡No te enojes! ¡Después compro los teles! ¡Chau Gil! ¡Ahora sí! ¡Saco el truquito! ¡La gran Michael! ¡Salí! ¡Jáme pasa! ¡No te vi! ¡Chau! ¡Y loco! ¡Sigue el de Yabú! ¡Ah! ¡Es enojado! ¡Mira! ¡Te vamos a confrontar! ¿Sabes qué? ¡Uh! ¡Qué cagado que sos! ¡Mira! ¡Y loco me sigue! ¡Y me siento yo! ¡Te arruina el trono! ¡Qué asco! ¡Y si él se hace popo todo el día! ¿Por qué yo no puedo? ¡Ugh! ¡Ay! ¡Parece mal! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué dice? ¡Hora de dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Escriben como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno. ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya me puedo ir! ¿O qué onda? ¡Ay! ¡Ay! Susurro hace un ojito que me ve! ¡Hola, ojitos! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Ja, ja! Estaba reacostumbrado a la... ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Edificio, bruja! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bebé! ¡Haz crecer! ¡Ah! ¡Uy! ¡Bebé! ¡Me tenés cansado! ¿Sabes qué? ¡Te va! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Bueno! ¡No dije nada! ¡Que está ahí tranquilo! ¡Ay! ¡Se ha enojado de veridad! ¡Ah! 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 ¡Cabeza baja! ¡Cornos curvos y orgullosos! ¡Un giunto lastimero! ¡Estridente y ruidoso! ¡Y no me dejo leer más! ¡Se fue! ¿Ver telefagio? ¿Qué tengo que ver la tele? Eh, amigui, te dejo tranqui ahí. Tranqui, tranqui. Acá golpean. ¡Dale, golpean! ¡Ah! ¿Eh? ¡Hora de dormir! ¿Qué te dije? ¿Sabes cuál es el secreto cuadrado? ¿Cuál? No es que tiene bebé. Directamente. ¡Solución! A ver, aquí. Oh, tendremos que ir a otro lado. Cerrado, cerrado. ¡Ay, no! ¡Tenemos que confrontarlo! ¿Sabes qué, bebé? ¡Me cansa! ¡No! ¡No dije nada! No, no me cansa. Te estoy acostumbrado. Y te dejo ahí. ¡Oh! Una al mitad. ¡Para la casa! ¡Eh! ¡No sé si confío mucho en esta pista! A ver si un sombrero que nos ayude. Sombrero pirata ahí. ¡Una! ¡Para salta! ¡Ay! Creo que el sombrero era para el bebé. ¡Uh! ¡Mira qué turbina, amigo! ¿Sabes qué, bebé? ¡Suerte! ¡No vi mandines! ¡Ay! Creo que así no nos podrás perseguir. ¡Salta! No se puede salta. ¿En serio? ¿Y si voy despacito? ¡No! ¡No me diga! Bueno, cada vez me caigo más. ¡Dale, decidite! No me diga. Hay que tráelo el bebé acá. ¡Ay! No sé ni siquiera si eso es legal. A ver. ¿Tú qué? Eh, sombrero de pirata. Eh, qué lindo sombrero, ¿no, bebé? Vamos así, como hacen los padres responsables, que tiran los bebés para arriba y hacen... ¡Chau, Gil! ¡Ay! No me dejes solo, dice. Ahí está. ¿Viste que los papas hacen así? ¡Bueh! Mi papá hacía lo mismo, pero para abajo, así. ¡Killy Flyer, bebé! Ah, no me deja pasar. Para acá. ¡Hola! ¡El perro con dos colas! Está nuevo tu chiste, cuadra. ¡No! ¡Me toma el palazo! ¿Y qué derecha? ¿Derecha? No. ¡Acá abajo! ¡Abrite! Buenas noches, puse para despertar. ¡A la derecha! ¡Ahora voy yo! ¡Abrín! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuadrado, agachad! ¡Qué malo! ¿Qué dijiste? ¡Qué timón! ¿Las almitas? ¡Claro que mira! ¡Chillo, atario! ¡Mirá! ¡Acá está vos! ¡Qué feo! ¡Los juguetes que le compran el bebé! Te voy a llevar por la duda, por si puedo hacer canje. ¡Eh! ¡No, bebé! ¡Te dejo el cuadrado! ¡Y déjame ir! ¡Ay! ¡Deja eso! ¡Ey! Gil. ¿Diez, diez, diez? ¿No es que? ¡Ah! ¡Te dije! ¡Lo tenés que llevar para canje! No me iba nada mucho, pero unos segundos de vida al menos. ¡Ay! ¿No está el bebé? ¡Para mí que lleva los juguetes! ¡Ah! ¡A la derecha! ¡Es lo mismo! ¡Todo el tiempo! ¡Otro déjà vu! ¡Ah! ¿Qué es lo que se habla? ¡Eh! ¡Eh! ¡Edictito! ¿Qué dice? ¡Ah! 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 ¡Sasota va re tarde! ¡Jejeje! ¡Cabezón! ¡Mira este recabio! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Oh! ¡La tengo reclada! ¡Qué! ¡Eh! ¡Los trencitos! ¡No traje trencitos! ¡Te dije! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Ah! 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 ¡Los biberones! ¡Ah! ¡Ah! Amigo! ¡Nos quedan! ¡Ahorramos leche! ¡Ahorramos leche! ¡No hubiéramos llevado uno! ¡Corre conejito! ¡No estás solo! ¡Siempre habrá más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué paso! ¡Ahorramos! ¡Llegué al gato negro próximamente en 2002! Traje folclore que es un acto escolar esto. ¡Like y comentarios si quieren que juguemos al gato negro! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Por qué gritas? No sé, ya hay costumbre. ¡Aaah!